esto es como va a ser de nuevo como sentirse que estáis saliendo del capullo cuando estáis tratando de sacarte la ropa con maquillaje chiquillas, bienvenidos un día más a mi canal, como han estado espero que muy bien, para los que no me conocen soy Carolina Enríquez, soy maquilladora profesional y también tengo una carrera del área de la salud que me avala en estos momentos de practicar de una manera segura como corresponde, la bioseguridad en el mundo del beauty y chiquillas, antes que se me olvide que siempre se me olvida, si a ustedes les está gustando este canal y quieren apoyar y quieren formar parte de esta mini pequeña familia que esperamos que en algún momento crezca mucho, obviamente los voy a dejar invitades a todos para que se suscriban al canal y coloquen la campanita para que les avise cuando subo videos nuevos todas las semanas me gustaría que me comentaran las personitas que ya han visto los otros videos de viernes que son los videos de reseñas, de review de experiencias, si les gusta que efectivamente sean los viernes, porque para mi también es importante los días en que uno sube los videos y si les gustaría mantener los viernes o quieren que los cambiemos a los jueves o a los sábados o a los domingos pero eso chiquillas, así que espero que se suscriban, coloquen la manito para arriba porque eso en verdad me ayuda mucho el video de hoy va a ser un poco extraño entonces voy a tener que explicarlo pero antes de eso les voy a decir que vamos a hablar hoy, que ya lo dice en el título el famoso mito de mezclar vitamina C con niacinamida, existe un mito por ahí y la verdad es que yo creo que había que ir un poquito más allá investigar un poquito más allá y a eso me dediqué así que hoy vamos a hablar sobre mezclar estos dos ingredientes y efectivamente se pueden mezclar, por qué sí, por qué no qué es lo que hay que ver, en qué fijarse y todo, todo, todo para si es que pueden mantenerlo en la misma rutina de skincare o tienen que hacer ciertas cositas específicas, así que vamos a partir con el video de hoy, espero que les guste mucho y así que les voy a explicar un poco por qué nació este video la verdad es que no era un video que yo tuviera así como pauteado en mi planilla de Excel pero decidí hacerlo porque lo encontré muy interesante y lo que yo grabé en ese momento me salió más largo de lo que yo pensaba entonces decidí colocar todo ese video, todo ese extracto que yo había hecho en un video específico sobre el tema de mezclar o tener estos dos ingredientes que es vitamina C y niacinamida en una misma rutina y también porque me di cuenta que cuando estaba grabando este extracto que ustedes van a ver donde está el grosso de todo el video, yo lo había colocado en un principio en el video de que hice la reseña de niacinamida de la marca de The Ordinary que voy a dejar el video acá arriba para que vayan a verlo si es que les interesa la verdad es que ahí lo había colocado y el video me quedaba como de como treinta y tantos minutos treinta y seis minutos era harto, era un video muy muy largo con ese extracto extra que yo había colocado al momento de editarlo dije como, sabes que me extiendo mucho dejo de hablar prácticamente del producto que el video es específicamente de la reseña de la niacinamida de la marca The Ordinary entonces decidí y colocar este video específico aprovechando ese extracto que yo había hecho porque aparte lo había grabado como un extra, no lo había hecho como en el mismo spot ni nada como que decidí como dije, oye esto es importante, yo ya tenía esto punteado hace mucho tiempo lo tenía estudiado y por qué no lo he dicho entonces por eso nació este video y que yo creo que es bastante importante que lo tienen que tener en consideración hay cosas que siempre chiquillos les voy a decir investiguen, pregunten, vayan al médico de su país, de donde sea pero pregunten ya, esta es la información que yo encontré yo se las voy a transmitir a ustedes el video en sí es un video que está como les digo, está grabado yo estaba sentada en mi comedor y lo grabé y decidí hacerlo y la verdad es que no decidí grabarlo de nuevo porque encuentro que en ese momento lo expliqué muy bien porque aparte dediqué como a armar todo un mapa conceptual de la situación para que se entendiera un poco y no fuera tan desordenada la información entonces creo que quedó bastante bueno yo lo dejé editado desde ese momento entonces decidí hacer esto como todo introductorio para que ustedes sepan que no van a ver el video habitual aquí yo sentada sino que van a ver un video extraño grabado desde el teléfono pero se ve bien, se escucha bien y todo pero me interesa que pongan atención a todo lo que se explica porque en verdad es bastante interesante y volvemos en un rato aquí con este spot sin cualquier duda o consulta recuerden que siempre lo pueden dejar abajo en los comentarios algo que yo no sepa lo voy a investigar y se los digo así que eso partimos ahora ya con ese clip extraño que explica todo el tema de si se puede mezclar o no en una misma rutina por qué sí y por qué no la vitamina C con la niacinamida chiquillos aquí estamos en proceso de edición y la verdad es que leyendo y editando mi video me di cuenta que no dije algo súper importante que tal vez incluso no lo dije en el video de como ingrediente niacinamida pero creo que es muy bueno decirlo ahora en el tema de lo que es el serum de The Ordinary del niacinamida al 10% en general en internet si ustedes buscan en cualquier parte así información les va a decir que no combinen la niacinamida con vitamina C en la página de The Ordinary o para ser más precisa en la página de Siem y buscamos la marca The Ordinary también dice y voy a leerlo textualmente para que hablemos con integridad dice como contraindicación puntualmente nombra dos ingredientes ácido ascórbico L y un ácido ascórbico con etilated no sé cuánto lo voy a dejar anotado igual acá al lado para que sepas esos dos ingredientes en puntual están contraindicados para mezclarlos con niacinamida con puntual la niacinamida de The Ordinary y eso lo dice la página web de The Siem también te dice que ojalá si tienes estos dos productos en tu rutina de skin care utilices alternadamente los productos puedes utilizar la vitamina C en la noche PM y la niacinamida de The Ordinary en modo AM porque dice que la niacinamida puede afectar la integridad de la vitamina C eso es lo que dice la página de The Siem y esto es lo que yo les vengo a decir ahora ustedes también que empiezan a investigar que le puedan preguntar a sus médicos dermatólogos y todo pero hay varios lugares dermatológicos como la Academia de Dermatología Americana como el Journal Cosmetic Dermatology como el Journal of Drugs and Dermatology todos estos lugares son revistas científicas donde se publican papers ¿ok? aquí voy con todo esto estos lugares puntuales hay una investigación del 2008 2009 2012 2013 y 2015 dice que la vitamina C y la niacinamida sí se podrían mezclar y les voy a dar los hechos de la investigación para que me entiendan un poco ¿está bien que una página web te ponga que no se tiene que mezclar con esos dos puntuales ingredientes? sí están en la obligación de decirlo pero también tienen que entender otras cosas para que ustedes no tengan miedo en el caso de que tengan en su misma rutina de skin care un producto que tenga niacinamida como por ejemplo un bloqueador y ustedes se apliquen su serum de vitamina C esto es lo que dicen los hechos científicos sobre mezclar niacinamida y vitamina C tengo todo punteadito por eso recurro a esto porque si no me pongo a hablar demasiado desde los años 60 se decía que efectivamente eso fueron las primeras investigaciones en el tema de mezclar la niacinamida con vitamina C decía que eran incompatibles estos dos ingredientes ¿por qué? porque los ingredientes de niacinamida y de vitamina C de esos años estaban en una formulación que era inestable al momento de mezclarse formaban el famoso ácido nicotínico y era un principal irritante en la piel y hacía que formara un enrojecimiento y la piel obviamente tuviera una reacción y también se dice que lo que pasaba era que la niacinamida destabilizaba mucho la vitamina C y perdía su efectividad entonces era como que se anularan los dos productos y no funcionara hoy en día se demostró que efectivamente uno puede mezclar niacinamida y vitamina C porque las investigaciones de hace tiempo atrás tenían varias características en las cuales se sometían estos ingredientes para decir como no, no son compatibles en general hoy en día la niacinamida y la vitamina C son ingredientes que se encuentran mucho más estables en nuestra rutina de skin care la niacinamida es un ingrediente que es mucho más duro es más fuerte por así decirlo entonces tanto las condiciones de sol de humedad no la van a afectar tanto como se ve afectada la vitamina C que se recomiendan algunas marcas te recomiendan que guardes la vitamina C o tu serum de vitamina C en un lugar muy seco que no le llegue luz que esté con una temperatura más o menos controlada incluso te recomiendan colocarlo en un refrigerador pero lo que es niacinamida es súper dura y es súper guerrillera lo importante chiquillos de estos dos ingredientes de niacinamida y vitamina C para que hoy en día puedan convivir dentro de tu misma rutina de skin care tiene que tener ciertas características entonces la primera característica que tiene que tener nuestra niacinamida de hoy en día es que tenga un pH lo más neutral posible o sea que sea lo más parecido al 7 o lo más cercano al 7 la vitamina C a su vez también tiene que tener ciertas características para que sea compatible que conviva con la niacinamida tiene que tener un pH un poco más ácido estoy hablando de vitamina C pura el famoso ácido nicotínico que les decía yo que es el ácido que se forma al mezclar la vitamina C con la niacinamida para que este ácido efectivamente sea un problema las condiciones en que se tienen que tener estos ingredientes son de alta temperatura y esa alta temperatura tiene que mantenerse durante mucho tiempo esa alta temperatura que se hicieron estas investigaciones en su momento nunca vamos a tener tan altas temperaturas en nuestra vida cotidiana nuestra vida casera a la cual vamos a someter nuestros productos de skin care no es una realidad que efectivamente nosotros dejemos a 50 grados nuestro serum de vitamina C pura por eso se dice hoy en día que efectivamente uno podría tener dentro de la misma rutina la vitamina C y la niacinamida porque las condiciones en las que se hicieron hace muchos años atrás y se presentó que efectivamente no eran compatibles no son hechas de una manera realista de hoy en día y también es importante decirles que todas las preocupaciones que se decían que las temperaturas la mezcla el resultado que iba a tener de mezclar niacinamida con vitamina C todo eso estaba sometido a vitamina C pura nunca vamos a tener vitamina C pura en nuestros productos de skin care siempre van a tener algo más o van a ser algún derivado como por ejemplo les voy a leer los derivados de la vitamina C como otras formulaciones también de la vitamina C a eso voy el fosfato ascorbilo de magnesio el ascorbato de tetraetilo y el glucosido de ascorbilo estas otras formulaciones o estos derivados de la vitamina C serían completamente seguros para poder combinarlos con niacinamida ya vuelvo a insistir nunca tenemos ni vitamina C completamente pura en nuestros productos de skin care chiquillos entonces en resumen les voy a leer un extractito que es como la conclusión de uno de los papers ya dice cualquier estudio que demuestre un problema definitivo por la combinación de niacinamida y vitamina C se llevó a cabo en un entorno que no refleja lo que los productos en promedio para el cuidado de la piel experimentan tanto en su desarrollo en su fabricación en el almacenamiento y en el uso en el mundo real o que tienen en el uso de la vida cotidiana de las personas ya eso significa vuelvo a leer a citarlo que es seguro usar tanto la niacinamida como la vitamina C ya sean juntas en el mismo producto o combinadas de diferentes productos que se colocan en capas una sobre otra en la piel entonces chiquillos es seguro mezclar vitamina C con niacinamida lo que ustedes tienen que tener en consideración y es muy importante es que ustedes prueben la combinación como todos los ingredientes si yo tengo una piel sensible y voy a combinar niacinamida y vitamina C en la misma rutina de la mañana tengo que probar si mi piel efectivamente lo tolera si mi piel no lo tolera no lo usen y separen los ingredientes que utilicen uno en la mañana y otro en la noche pero si ven que su piel las tolera bien el beneficio que tienen de ambas es que se potencian y eso es lo que voy a leerles ahora también porque lo encontré extremadamente interesante la niacinamida es un ingrediente que ayuda a las líneas de expresión a los poros dilatados y a la piel opaca la vitamina C es un gran antioxidante que defiende la piel contra las agresiones del medio ambiente así como es un agente que da luminosidad a la piel y puede mejorar los signos obviamente más visibles de lo que es el envejecimiento juntos como mezcla pueden formar un poderoso combo que va a tratar el tema de la desigualdad del tono de piel las arrugas la pérdida de firmeza y la falta de luminosidad o de brillo todos los tipos de piel verán si usan de manera progresiva lo usan durante mucho tiempo verán efectivamente que la piel se va a volver mucho más radiante más suave más joven y mucho más uniforme entonces chiquillos yo siempre voy a ser muy enfática con esto ustedes tienen que primero consultar con su médico dermatólogo pueden investigar más sobre el tema pueden preguntarle sobre este tema a ver qué les dicen ellos pero esto es lo que yo encontré efectivamente como en estudios científicos sobre el tema olvidemos un poco el tema de los años 60 que ya está bastante obsoleto pero también tenemos que tener cosas en consideración de que tal vez nuestra piel es sensible nuestra piel tiene rosácea nuestra piel tal vez tiene alguna dermatitis tal vez soy alérgica a algún producto eso también es importante entonces es importante que ustedes lo consulten prueben si pueden hacer efectivamente la mezcla y si pueden hacerla genial porque al parecer tiene bastantes beneficios ok yo no lo he probado porque yo tengo una piel bastante sensible entonces preferí dejar solamente la niacinamida como uso en mi rutina de skin care AM y la vitamina C que la incluí hace un mes aproximadamente la dejé de la vitamina C como uso en mi rutina de skin care PM eso chiquillos eso también quería decirles así que que ahora vamos a seguir con el video porque este fue una edición extraña pero ahora no lo había dicho y yo creo que era importante decirlo porque es un tema bastante bastante importante así que seguimos con el video ya chiquillos así terminado ese video ese extracto pero a grandes modos en teoría si se podría usar y muchos como gurús del skin care en general que son médicos hablan que efectivamente hay estudios y son los estudios que yo encontré que tú puedes mezclar la niacinamida con la vitamina C entonces la verdad es que ustedes también pueden investigar pero esto es lo que yo encontré y vuelvo a insistir pueden preguntarles a su médico dermatólogo porque la verdad es que hay gente que hasta el momento mezclado niacinamida y vitamina C ya ha tenido bastante buena aceptación obviamente si tienes una piel que tiene rosacea sensible algún tipo de patología que necesitas tener ojo con ciertos ingredientes con ciertas mezclas tal vez no lo vas a tolerar bien y siempre es bueno hacer un testeo ya un test de parche que uno le puede decir que uno puede probar en cierto lugar donde tal vez no va a ser tan evidente la reacción si es que tienes una prueben la mezcla vean como lo tolera la piel prueben tal vez en una zona como bastante como refugiada del rostro y pongan atención si más mal que mal igual uno puede probar cosas y si no te funciona es que no es para ti no significa que sea malo por completo porque tal vez a otras personas les va a funcionar bien siempre pueden haber ciertos temas con ciertas pieles recuerden que todas las pieles son diferentes todas las pieles tenemos composiciones diferentes necesidades diferentes sensibilidades diferentes tolerancias diferentes entonces eso chiquillos ojalá en verdad les haya gustado el video esté un poco improvisado y un poco extraño pero es que creo que la verdad valía la pena hablar sobre el tema y espero obviamente si es que les gustó este estilo de videos que igual estoy ahondando harto en el tema como más investigativo como ahí meterme a estudiar en la cuestión si es que les interesa y les sigue interesando este estilo de videos me gustaría que lo dejaran abajo en los comentarios y obviamente que coloquen la manito para arriba si estamos tiki-taka les gusta la info se suscriban al canal en el caso de que no estén suscritos y obviamente coloquen la campanita para que les avise cuando subo videos nuevos todas las semanitas en este canalcillo espero verlos también en mi instagram en arroba carlinamua para que vayan a seguirme y obviamente espero que se cuiden mucho sean responsables consumidores responsables que investiguen y todo al respecto pregunten nunca se queden callados y espero verlos en un próximo video estrenado este viernes por supuesto así que un besito grande cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video.